Economía Hoy, con Gerardo Corrales. El Banco Central revisó sus perspectivas económicas para el año 2023, ahora en el mes de abril, respecto a lo que había hecho en enero del 2023. Los cambios más importantes los vamos a ver en estos gráficos, en donde podemos observar que la noticia más relevante tiene que ver con el crecimiento económico, es decir, con la actividad económica, con la posibilidad de mayor producción, más ingresos, más ventas. Cuando el año pasado el país creció 4.3 y en enero el Banco Central proyectaba un crecimiento de 2.7, pero están corrigiendo hacia arriba el crecimiento a 3.3, lo mismo que en el 2024, aunque menos de 3.5 a 3.6%. Este crecimiento, sin embargo, no es equitativo por cuanto podemos ver que el índice mensual de actividad económica último de febrero nos da que Costa Rica viene creciendo a un 5.2%, que se viene acelerando desde agosto del año pasado, pero que ese aceleramiento lo están explicando las zonas francas, que ya están creciendo a dos dígitos, prácticamente el 26%, mientras que en el régimen definitivo prácticamente está estancado en 1.7%. La diferencia es que podemos ver tres Costa Ricas, una Costa Rica muy dinámica, donde hay 191.000 trabajadores en zonas francas, básicamente la mayoría en sector servicios, 111.000 personas trabajando y 70.000 en manufactura, básicamente en la industria de ciencias de la vida. Hay 300.000 personas, 320.000 personas que están en el sector público y la gran mayoría de los empleados, sobre todo mano de obra no calificada, está en el sector que está estancado, en el sector del régimen definitivo, que apenas crece 1.7%. Y si comparamos los niveles de producción actuales con los niveles prepandemia, suponiendo que febrero del 2020 es la base, 100, vemos que la agricultura prácticamente sigue estancada, que la industria definitiva apenas está un 3% arriba, la industria local del nivel de prepandemia, la construcción privada un poco más arriba, 17%, los hoteles y restaurantes siguen sin poder alcanzar su volumen de actividad prepandemia, están un 13% aún abajo, y el gran ganador es la industria de zonas francas, que está un 73% arriba más de volumen. Y si separamos ciencias de la vida, ese porcentaje es de un 80%. Cuando vemos dónde es que el Banco Central está proyectando que se va a lograr un mayor crecimiento, no es en la agricultura que se desinfla de 1.2 a 0.4, es en la manufactura que pasa de 1.4 al 3.5%, un crecimiento significativo, repito, promovido por la llegada de mayor inversión extranjera directa en las zonas francas. La construcción que se recupera de un negativo de menos 3 a 2.1, mucha de esta construcción es privada, ligada también con obras de oficinas y edificios de zonas francas. El comercio se recupera un poco, 0.3%, el transporte se ve reducido, 0.1%, explicado básicamente por el desinfle en la tasa de crecimiento de hoteles y restaurantes que van a crecer menos, 0.7% menos. El sector de infocomunicación, ligado con todo lo que es las transformaciones digitales, creciendo 1.4% más. El sector de servicios profesionales, básicamente centros de servicios compartidos en zonas francas, creciendo 1.9% más. En resumidas cuentas, lo que vemos es que esta proyección o esta corrección de crecimiento económico y mayores posibilidades de ingresos y ventas se está focalizando en el sector de zonas francas, que no es el más intensivo en la generación de mano de obra, genera nada más 191.000 empleos, y que el sector que está estancado, el régimen definitivo, donde está la agricultura, el comercio, la industria local, la construcción, lamentablemente no repuntan, y es ahí donde hay que pensar cómo promover más encanamientos productivos del sector definitivo con las zonas francas o extender más el beneficio de las zonas francas a las zonas fuera del gran área metropolitana. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.